Hola que tal amigas y amigos de Nación Flip, yo soy Jorge Ruiz y en esta ocasión les traigo una lista de las películas de terror que no se deben perder en este 2022 para que no se te pasen aquí repasamos el calendario de estrenos de películas de terror que se estrenan en este 2021 ya sea en cines o en streaming la oferta en películas de terror cada vez se hace más grande y es que los estudios y cineastas utilizan este género para contar sus historias que van desde lo sobrenatural y fantástico hasta lo crudo y lo psicológico todo ello condensado en algunas de las mejores películas de terror que se estrenarán en los siguientes 12 meses del 2022 para que no te pierdas detalle de ninguna de ellas si este pasado 2021 tuvimos entregas excelentes en el género como Halloween Kills la nueva entrega de James Wan y por qué no Titán de la directora francesa Juliá Docornón en los siguientes 12 meses nos esperan películas de terror igual de emocionantes como la nueva etapa de Scream, la intrigante Black Pound de Ethan Hawke, entre muchas otras el director español Paco Plaza ha estado alejado del género del terror por un tiempo pero ahora regresa con la abuela la historia de una chica que tiene el sueño de convertirse en una supermodelo pero que tiene que abandonar su sueño para cuidar de su abuela esta cinta se estrena el 5 de enero este mismo mes también llega a sala de cines la quinta entrega de la saga Scream la cual llega 10 años después de la última entrega numerada de la franquicia y que se estrena el 14 de enero luego tenemos El Páramo con un exitoso paso por el festival de cine de cinches El Páramo es la primera película del director David Casademund la que por fortuna llegará a la plataforma de streaming de Netflix el próximo 26 de enero de 2022 la historia sigue a una pequeña familia que vive al pie de una montaña en una granja en donde una extraña presencia comienza a acosarlos una premisa que si bien no es original pues la hemos visto más o menos similar en LAMP del año pasado promete una visión descarnada de este tipo de tramas enseguida tenemos Black Pound uno de los anuncios que más causó sensación el año pasado fue el de Black Pound la nueva película de terror del director Scott Derrickson tras su despido de Doctor Strange 2 protagonizada por un temible Ethan Hawke conocemos la historia de un criminal que secuestra y asesina a niños un día un niño se topa con este asesino y el lugar en donde lo encierra solamente tiene un teléfono en la pared en donde se escuchan las voces de otros chicos la fecha de estreno inicial de esta película es el próximo 11 de febrero pero será hasta el próximo 24 de junio cuando llegue a la mayoría de regiones en la siguiente posición tenemos Salem's Lot este año nuevamente tendremos otra esperada adaptación de las novelas de Stephen King en este caso la estrenada en 1975 Salem's Lot la cual será dirigida por Gary Dauberman y la cual pretende ser la gran sorpresa de la segunda mitad del 2022 la historia sigue al escritor Ben Mills quien está a punto de escribir su nueva novela sobre la mansión Marston un lugar que atrae asesinos y que guarda muchas historias de terror en su interior la fecha de estreno de esta película en algunos cines será el 9 de septiembre y por último tenemos Note el director Jordan Peele ha demostrado ser el rey vidas del género del terror con obras como Get Out y Oz en su autoría aunque también como productor estuvo detrás de la serie de HBO Lovecraft Country pero este año regresa con Note, la próxima cinta firmada por él y protagonizada por Daniel Calulla, Steven Yeun, Keke Palmer, Barbie Ferreira y Brandon Perea la cual tiene una fecha de estreno programada para el próximo 22 de julio otras cintas de las que te recomendamos también estés atento es Venecia Frenia, Mal Nacidos, Dead Harvest, Halloween Ends y Visitante y esas fueron algunas de las películas de terror que se estrenarán en los próximos meses del 2022 déjanos saber aquí abajito en los comentarios si nos dejamos pasar alguna y su fecha de estreno también no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nación Flix yo soy Jorge Ruiz y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!